Los niños y niñas del municipio de Tochimilco son beneficiados con desayunos fríos y calientes. El óptimo desarrollo del menor es prioridad para el gobierno, por lo que desde el DIF municipal presidido por Elia Cantero, se gestionan los desayunadores con el fin de apoyar a las familias tochimilquenses. Exactamente. Ahora llevamos en lista, tenemos 15 desayunadores calientes y 13 fríos. En total son 28 los desayunadores que tenemos aquí en la localidad. Ahorita sí lo que estamos apoyando, lo más que se pueda con los desayunadores. Exactamente, yo creo que es un alimento básico, principal en los niños. Yo creo que es necesario. Así es, entonces por eso se optó por buscar el apoyo sobre los desayunadores. Pues yo creo que son beneficiarios para los niños. Ya están colocados. Ahorita están por apoyarnos con tres desayunadores móviles, que ahorita ya no los autorizó la señora Dinora de Gali. Están por llegar, yo creo que en días. Pues están bien equipados, sinceramente, lo poco que logramos ver. Están equipados y pues ojalá sean beneficiosos para los niños. Pues sí, porque a raíz de lo del sismo, pues es lo que nos acarrió a buscar otra situación para traerles aquí los desayunadores a los niños.